No importa la condición, no importa el pecado tan grave que hayas cometido, no corras en dirección contraria a Jesucristo, corre en dirección al Padre que te está esperando con los brazos abiertos todos los días saliendo frente a su casa y mirando en dirección al desierto Porque Él sabe que estás en un desierto y quiero que sepas que Jesucristo y que el Padre Celestial te está esperando sin importar de dónde estás viniendo, sin importar de qué chiquero estás saliendo, sin importar que seas un hijo pródigo Porque lo que a Él le importa más que seas pródigo es que sos su hijo y Él no va a dejar de ser tu padre